Hoy os traigo uno de los vídeos más especiales del canal y también uno de los más esperados. Me habéis preguntado mil millones de veces cuándo iba a publicar este vídeo y la verdad es que tenía muchas ganas de publicarlo, pero mirad lo largo que es. Me ha gustado un poco más, pero aquí lo tenéis. Voy a empezar un poco como story time, porque os reconozco que aquel día estaba tan nerviosa y había tantas cosas que hacer que, aunque intenté grabar como si fuera vlog, al final éramos muchísimas manos organizando, gracias a Dios. Ahora quiero dar la gracia a un montón de gente por haberme ayudado a sacar esta fiesta adelante, que además tantos meses me estuve imaginando, como que la empecé a preparar estando en Estados Unidos dos meses y pico antes, tanto mi hermano como mis padres, el mismo día de la fiesta mis primos, mis tías, mi abuela, todo el mundo me ayudó, incluso muchísimas marcas que os voy a ir enseñando durante el vídeo me enviaron cosas para hacer la fiesta aún más especial. Estoy, os prometo, de corazón, después de tantos años en YouTube, súper, súper, súper agradecida de haber tenido esta oportunidad. Así que bueno, no me enrollo y empiezo con el día 13 de agosto de 2022. Yo había enviado unas invitaciones por pareja, ¿no? Y había dado como una temática a la fiesta y era como la fiesta del sexo. Son los colores, Raquelate, son los colores de mi canal, los colores de mi casa, fueron los colores de la fiesta porque independientemente del sexo, son los colores que me gustan y son los que yo quería que hubiese. Antes de empezar, os voy a decir que Pau y yo sabíamos el sexo desde finales del segundo mes, tercer mes, no me acuerdo. Me hicieron una analítica de sangre para ver que todo estuviese bien con el bebé y esta analítica de sangre revelaba el sexo. Todo esto me lo escribieron por mensaje, ¿no? Me escribieron que todo estaba bien, que el bebé estaba sano, que también se había revelado el sexo, que sí quería saberlo. Y yo contesté que no. No me preguntéis cómo la ayudante de mi ginecóloga me contestó, felicidades, tienes tanto. Y en ese momento yo me quería tirar de los pelos porque nuestra idea todo el tiempo había sido celebrar una gender reveal party, baby shower, como una mezcla de los dos, ¿no? Como celebrar el embarazo y revelar el sexo con toda la familia en agosto y nosotros estábamos súper dispuestos, o sea, era nuestro plan esperarnos a verano para saberlo. Pero bueno, nos enteramos antes, en el momento de decirlo a la familia, dijeron en plan de no, 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 no lo queremos saber, vamos a hacer la fiesta igualmente, así que no digas nada. Y esos meses me costó mucho aguantar, pero la verdad es que ha sido súper divertido pues ver las apuestas, ¿no? Primero todo el mundo niña, después todo el mundo niño, después otra vez todo el mundo niña. Bueno, hemos aguantado el tirón, aguantamos hasta el 13 de agosto. Nos despertamos por la mañana y como un día normal y corriente estando en Campo Tejas, fuimos a desayunar a casa de mi abuela y justo después de desayunar empezamos con la tarea. ¿Pueden ser los mejores del mundo? Sí. Vamos a preparar el tema globo primero. Sábado 13 de agosto y es la fiesta en la que vamos a decir a toda la familia y los amigos si vamos a tener niño o niña. Esto no lo había dicho, pero Pau y yo lo sabemos desde casi finales del mes 2 o el mes, no, finales del mes 3. Lo dijeron por error, entonces como que ya teníamos este plan hecho cuando lo dijimos a la familia, mi hermano, mis padres y todos dijeron, preferimos no saberlo y hacer la fiesta y aún así pues es como una fiesta de celebración del embarazo y todo y vivir como el embarazo todos juntos. Así que bueno, esta mañana nos hemos levantado, hemos venido a casa de mi abuela todos a desayunar. Mira, ya hemos colocado algunas cosas, hemos despejado la zona de la piscina, hemos quitado hamacas y cosas de estas y ahora os quiero enseñar el primer proyecto del día que son los globos. Le quiero dar las gracias a la tienda Confetti Party Boutique que nos ha mandado un montón de globos para decorar, pues eso, hemos cogido como varios colores para decorar la fiesta. Pau y yo emocionadísimos, pero a la vez súper nervioso por todo el día de preparativos que nos queda por delante. Así que no me enrollo y nos vamos a poner a inflar globos. Estos de aquí van a ser los colores neutros, son como los colores base, son bastante neutros como beige, este como más marroncito, otro marroncito y más vainilla y luego tenemos azul y rosa para dar algunos toques y este paquetito para, pues eso, para cerrar los globos más fácil, historias para hacer flores con los globos. El caso es que había que decorar con globos, con flores, con mil historias, pero a la vez había que hacer la comida. Éramos 24, 25 invitados. Pau y yo somos los únicos veganos de la familia y queríamos que el menú entero fuese vegano. Uno de los dos tenía que estar controlando y, por supuesto, el chef de mi casa, sin vergüenza ninguna y con todo el orgullo del mundo, es Pau. Él se encargó de organizar el equipo cocina, que estaba básicamente formado por él, mi abuela, y mi prima Lucía, que estaba entre ese equipo y el equipo manualidades, ¿vale? Porque ella hizo, por ejemplo, unas letras para unos carteles. Aquí está mi prima Lucía haciendo todas las letras. Estas brillantitas para una cosa y estas en cartulina normal para otra. Luego, mi madre, mi tía, Yoli y yo estuvimos decorando lo que viene siendo el tema flores, el tema cortinas. Lo pusieron días antes de una manera, mientras yo estaba en Granada trabajando. Si habéis visto los vídeos anteriores, ya lo sabéis, no me voy a meter en eso para no hacer este vídeo más largo. Pero estuvieron organizando las cortinas como hace unos años, hicimos otra fiesta que no tiene nada que ver con bebés. Bueno, hemos tenido un previsto de última hora, porque una de las cortinas no trae el típico dobladillo este, para poder meter la cuerda por medio. Y bueno, gracias a Dios tenemos aquí a la abuela, que ya está preparada con su costurero. Y tenéis gracias a la que compré la cuerda, si no, no tenéis. Y gracias a que compré la cuerda. Porque no la habéis preparado. Pues venga, Tita, corre la cortina, vaya. Bueno, y en principio ya tenemos toda la cuerda puesta, y ahí tenemos a la abuela partiendo castaña. Abuela, partiendo almendras. Y en un principio la queríamos poner así, pero cuando ya estaban puestas nos dimos cuenta de que no funcionaban realmente, porque en esta fiesta iba a haber muchas estaciones. Diferentes puntos para la comida, el puntito de los globos para las fotos, el set este como para las votaciones si es niño o niña, todo lo de los globos negros, unos globos negros que pusimos que básicamente eran el juego para revelar el sexo. ¿Qué hacéis por aquí? Y están haciendo los tablones para luego poner aquí, Maricarmen Contreras, que es como se va a llamar al bebé. Tenemos a Gerambón y tenemos a Lucía. Vale, pues ya está, y ahora aquí cortamos, lo dejamos caer por el otro lado y ya está. Había muchas cosas, entonces pusimos las cortinas de una forma que al final me encantó y ya no recuerdo ni siquiera si eso estaba grabado o no estaba grabado porque solo pusimos, insisto, los días de antes. Estamos poniendo como doble tira para que se vean como más tupidas y como que haya más volumen. Mirad qué bonitas. Sí, sí te queda fenomenal. Vienes con el red coat. Por aquí voy a empezar a ver imágenes. Había un equipo globos. Estoy aquí con el equipo globo. Estos son mi prima María, mi primo Damián Noa, Juan Carlos y mi hermano José Carlos. Ellos se van a encargar de inflar los globos. Tienen una compresora que tiene aquí mi abuelo y nada, van a inflar de tres colores bases y luego vamos a ir añadiendo según vayamos montando el arco. Tengo los pulmones destrozados ya de tantito. A ver, está abajo en cadena. Yo no quería que fuese un arco completo, quería que fuese más bien medio arco. Se hizo dentro porque si no los globos con ese calor se chunen y luego lo sacamos fuera y la verdad que quedó fenomenal. Me encantó el resultado. Pero veis el efecto, ¿no? Ahora vendría por aquí y ya no iríamos aquí. Entonces, ¿vale? Ya tú sería columna y vendríamos así. Vale, pero esto tiene que subir mucho más. Como tú te pongas debajo, vos vais a ir debajo a lo menos que son altos. Ponte ahí. Vale, entonces ahora vendríamos por aquí arriba y de aquí arriba terminaríamos aquí. Terminaríamos más que ahí, que ya hay un arco aquí. Vale, a mitad de alto. Ay, perdón, Gigi. Y luego hay que hacer como cuatro pelotas que suban un poco. Sí, como un coro, un clima para el lado. Así. Vale, perdón. Y hasta yo me voy a ir fuera. Me ha llegado un paquete de flores de Colvin que me han mandado unas flores preciosas, ¿verdad? Y los vamos a usar para decorar la mesa. Os los enseño. Y los ponemos en agua para que no se nos chunan. Aquí están las cajas y he sacado los ramos. Son estos cuatro, más otros dos que los he metido ya en agua. Mirad qué preciosidad en los colores que a mí me gustan. Rosa, naranja, súper bonito. Y este como más salvaje, más verde. Y luego estos de aquí que los he metido ya en agua para que no se pongan más feos, se vayan abriendo. Ayer en Primark cogimos algunos jarrones como este que no me gusta la cara pero me gusta por detrás. Y este que me parece precioso. Y cogimos un tercero pero no había más y se le rompió a la mujer mientras los caneaba. Así que tenemos dos jarrones y ahora los buscaré por casa de mi abuela. Estoy abriendo los ramos. Mirad, este es mi favorito. Me parece súper bonito. Hemos cogido este jarrón de casa de mi abuela. Mirad qué mono es. Estamos llenando de agua. La tita Yoli. Pero hay que abrirlas, ¿no? Sí. Esto lo he hecho para la base. Pensé en que se lo da la cámara. La base. Sí, metíle bolsa. Vamos recogiendo las sillas para que ya se vea el espacio limpio. Ahí irían. ¿Quedan bonitas? Súper, ¿no? Preciosas. Irá con las pizzas, el mantelito, pero estamos probando cómo quedaría y ahora las vamos a llevar al fresquito. Mirad, aquí tenemos el resto de los ramos. Este, maravilloso. Le hemos puesto esto que hemos cortado aquí del campo para que crezca un poco más. A este le hemos añadido estas por aquí en un lado. Me parece que era súper mono. Estoy cortando los tallos para los súper jarrones. Para la fiesta. Aquí estamos de jardinería. Muy bien. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Los tallos esos los necesitamos para... Hace un sol. Los necesitamos para tapar aquí el grifo de la cerveza. Mirad qué monada. Estamos rellenando como un matorral. Porque ahí detrás está el bidón, la bombona esta y, claro, necesitamos que sea accesible para que la gente se ponga su cerveza. Entonces, aunque no lo tapen entero, ya mejora mucho más la situación. Este último ramo lo vamos a poner aquí dentro de la cestita de mimbre. Y vamos a rellenar con más verde. Mirad qué mono. Iba a ir en el suelo, así desde arriba. Se ven todas las flores. Fue pasando la mañana y entre que iba haciendo cosas y al mismo tiempo intentaba grabar todo, pero unos estaban dentro, en la cochera, otros estaban en la cocina, otros estábamos en la piscina. Había como demasiadas estaciones de trabajo. Entonces, pues eso. Por eso estoy aquí contando más o menos cómo fue todo porque creo que tipo vlog no se entiende del todo. Os voy a dejar por aquí imágenes de todo lo que iba ocurriendo. ¿Cómo vais por aquí los de los globos? Pues mirad, ahí estamos preparando el arco. Vamos a terminar de rematar el pie del arco. María está haciendo lo que va a venir aquí, que luego irá atado con un alambre a la cocina. Espectacular. Esto está encaminado ya. Y aquí está el equipo cocina. Están haciendo ensaladillas. Ahí está la carne y aquí está el queso. Este es el chef vegano. Aquí hemos hecho queso, que luego lo presentaremos más mono, pero esto es queso para diperar. Aquí está la carne vegana picada. Masa para la pizza, que mi abuela está muy orgullosa, la ha hecho ella. La prima catalana partiendo cositas. Parando las pizzas para que se hagan ahora y después ya se recalientan. Y así pueden salir más o menos calientes y rodadas, ¿no? Y en un momento en el que todos se fueron a dar un baño y entonces yo aproveché y me subí a la cocina de arriba a terminar la tarta. Porque la tarta yo no quería que la viese nadie porque el bizcochito llevaba color rosa o color azul. Entonces quería que estuviese lo más oculto posible. Lo hice la noche de antes y ese día era el día de poner el frosting. Es casi medio día, se están prácticamente todos dando un baño, pausa, todavía haciendo las pizzas. Lo que veis es el horno que está haciendo las pizzas. Y aquí tengo el bol este, el barreñito este, que mi abuela usa para masas y cosas grandes. Que voy a usar para hacer el frosting de la tarta. Solamente que dan detalle y que pase el día de calor que tenemos encima. Para luego poder sacar los globos y pues eso, todo lo que nos quede por poner fuera. Las flores y todo eso lo preparamos fuera pero lo volvimos a meter dentro. Y en un rato vamos a comer pisto con patatas. Tengo unas ganas que me muero. Y la tarta la he probado y está bastante buena, ¿eh? Eso, solo quedan cinco horas para, seis horas para la fiesta. Todo esto Pau iba haciendo las pizzas, o sea, cociendo las pizzas, pero el plan para las pizzas era darle un último calentón, como una última cocción, antes de sacarlas por la tarde-noche. Porque si no, no había manera de sacar cinco o seis pizzas, no me acuerdo cuantas hicieron, todas a la vez. Y tampoco queríamos que hubiese como una persona cocinando y el resto en la fiesta. Queríamos que una vez empezaba la fiesta, que eran las ocho, todo el mundo, incluidos los que organizábamos el cotarro, estuviésemos allí. De hecho, algunos llegamos tarde, porque es que había muchas cosas y al final, bueno, nos llovió, nos pasó un poco de todo. Aquí tenéis las imágenes. ¡Vaya azuquererío! ¡Ya, venga! ¡Azuquererío! ¡Venga, las pizzas número 4! Seguimos en la cocina y hemos hecho un parón para comer. Hemos comido pistola de mi abuela súper rico y así súper guapo, estaba toda la mesa llena con mis primos, con mis tíos y todo, pero me dejaba comer aquí arriba. La tarta ya está en la nevera y ahora he estado haciendo lo que me traje de Estados Unidos. El mix este de brownie, por si hay poca tarta, que creo que va a haber poca tarta, pues que haya algo también de chocolate. Y aquí está Pau, quedando los platos. Seguimos en la cocina Pau y yo solo y ahora estamos rodeando el juego de los globos que va a revelar el sexo. Creo que en los vídeos anteriores que hemos ido al bazar os he enseñado lo que compré, tanto el rosa como el azul. Hubo un drama en Instagram porque lo enseñé y me hicisteis algunas, no muchas, la mayoría decíais que era absurdo, que por qué iba a hacer un Baby Shower en colores azul y rosa, que no son azules y rosas, de hecho son los colores que a mí me gustan. Lo que pasa es que para hacer la revelación de sexo, esto es lo más claro, si pongo amarillo y verde, aquí en pasaré, entonces para esto sí estamos usando esto y ahora estamos planificando el juego, que es pues unos globos negros y todos los que asisten, más que nosotros, a hacer esto, participar todos en la revelación. Así que nada, aquí tenéis a Pau rellenando los globitos, yo acabo de subir, de escribir lo del taco, de Baby Taco Bar, que me parece que me ha quedado muy mono, como la idea porque los tacos son súper chiquitines, luego los veréis más adelante. Me da miedo escribirlo directamente, ¿no tenemos un lápiz? Puede ser que sí. La que lo hace es primero y lucía también. Sí, lucía también, voy a ver, estoy juntando también. Pero el agua es difícil, está lloviendo. Ya está, está bien. ¿No nos encanta? Sí. Y luego los tacos son Baby. Primero pegar esto porque si no se queda pegado. Ya lo hemos estado viendo, es todo el mundo en frente. Perdón, me pego por señalos. Me he puesto con la larga. Y ya está, aquí hay un tormentón. Tapadlo. Tapadlo. Tapadlo, es mejor tapadlo, si va a caer igual, es mejor tapadlo. Tapé, sí. ¿No hay un plástico? Igual bolsas abiertas. Plástiquísimas. Ah, bolsa grande de basura ahí. ¿Qué es? ¿Tanamos de eso? Ya está, marijones. ¿Qué pasa? Tenta, oye, debajo de la calcetera. Que justo acabamos de ponerla de este, ¿no? Y que se me ha quedado un poco así. Pero bueno, es en festividad. No pasa nada. Nos adentramos en el medio de la Baby Sour. Una tormenta. Raquel está desquiciada, totalmente de los nervios. Dije que no. Papapau está en la gloria. Mira qué gusto está. Sabor, sabor. A chocolate. Ahora que a la abuela se abranza, no antes que otra gota. Está cayendo la de San Quintín. Y hoy tenemos a la abuela gotera. Mira, todo sea por su nieto. O nieta. O nieta. O niete. O niete. Ahí ya. Nada de tiempo después. Habrán pasado cinco minutos. Luego dice que la Baby Sour fue Baby Sour, pool party. Roberto Brasero vino a ver, ¿no? Dios, quiera que esta noche no vuelva a llover. Bien, ¿no? Sí. Voy. Después de la tormenta, después de preparar el taco bar, después de poner los globos, nos fuimos a casa porque teníamos la hora de pegar el culo, básicamente. Nos fuimos mi padre, mi madre, mi cuñado, mi hermano, Pau y yo, y nos duchamos. Ha pasado muchísimo rato, siempre digo esto en los vídeos, porque literal, ha pasado muchísimo rato. Estamos saliendo de mi casa, ya todo arregladito, cambio de look, media hora tarde. Mi padre, mi cuñado, mi madre y Pau se fueron antes, mi hermano y yo no hemos quedado los últimos. Yo tenía que hacer el pelo, lo tenía sucio. Y nada, vamos de camino, creo que más gente lleva tarde. Pero eso, ha quedado súper mono, súper, súper, súper mono. Así que ahora os enseño en cuanto lleguemos. ¡Suscríbete! 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 Tomamos algo y mientras tomábamos algo jugamos al juego que básicamente consistía en un montón de globos negros. Algunos iban rellenos de azul, otros iban rellenos de rosa. Los íbamos explotando de forma random, no estaban ordenados. No queríamos hacer lo típico de hacer así, que saliese el color, porque para nosotros no iba a haber reacción más que la alegría de compartirlo con los invitados. Sin embargo, si lo convertíamos en un juego para todo, era como, pues eso, un juego. Era mucho más dinámico, todos formábamos parte y se nos iba ahí un ratillo pues tomando algo, hablando, riendo. Fue muy bonito porque además se estaba poniendo el sol y fue bastante gracioso. Y bueno, aquí vais a ver las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinchero, pichero, pichero, pichero Pinchero, pichero Pinchero, pichero, 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 pichero 3, 2, 3, 2 ¡Venga! ¡3 a 3! ¡Venga! ¡Vol pinche! Contra todo pronóstico, después de muchos meses viendo como la gente me decía que iba a tener una niña y no, voy a tener un niño, os prometo que me muero, me muero, me muero de la ilusión supongo que si hubiese sido niña me hubiese sentido igual, al final te da igual lo que venga lo único que quieres es que venga bien, me siento súper afortunada pues eso, de haber tenido un embarazo tan bueno al estar tan solos en Estados Unidos, cuando hemos ido allí y hemos visto no solamente la gente tan buena que tenemos a nuestro alrededor sino también todo lo que se quiere ya al bebé aún sin conocerlo, te hace sentir súper especial y también te hace como, no sé, como que te sobrecoge por dentro fue muy especial, insisto de nuevo, gracias a Fini, a Colby, a todas las marcas que formaron parte de este día y que me ayudaron a hacer la fiesta de mis sueños porque literal salió, mira que yo estaba estresada porque me gusta mucho, eso, tener las cosas controladas, planificadas salió incluso mejor de lo que yo me hubiese esperado, me lo pasé súper bien y estoy súper contenta a ver, a ver, ¿qué te han regalado? ¿Qué os han regalado? ¿Qué os han regalado? ¿Súper mamá? ¡Qué pequeñito es! Es bueno que no tenga más... A ver, echad un piso para atrás, que no saqué a la gente Gracias, por defenderme abuela ¿Qué? Gracias por defenderme Hombre, es que estoy diciendo lo que es Mira, mamá, mira Esto que pone poliado Súper bebé, ¿eh? la superfamilia no y encima el color es súper de la fiesta asesinato como tu madre y yo sí y me encanta que la camiseta sea grande esa que nunca la he encontrado en chicago es verdad es una carta que luego la ley para cuando tenga un añito pero un montón sabía que era niño pero monísima tita monísima con los pompones un regalo lgb y por supuestísimo y si lo abrís ahí sí me ponéis en el donde allí al libro federico sus familias gracias juan carlos si tuviéramos más sobrinos el año que viene si tenéis lo que regalamos un llavero al primero son pañales de utilizar el primer mes un poco el mejor de estos que es que son de grabables a partir de la bala la bala la toalla que te dije que hemos tenido bonísima me encanta no creemos en la identidad de los colores y está con las capuchitas va muy bien no creemos que se ha gustado mucho no creemos que se ha gustado mucho y estuvimos ahí para abajo charlando había música estuvimos súper a gusto y en un momento dado sacamos la tarta la verdad que era la primera vez que la hacía era una tarta de vainilla con frosting de mantequilla y azúcar estaba os prometo buenísima pasamos todas las chuches de fin y que eran chuches veganas imaginaos para mí la ilusión de poder tener chuches veganas yo aquí en eeuu si que lo hace muy bien que he encontrado chuches en el supermercado, pero en España tengo cero control de todo esto porque primero no vivo allí y segundo, cuando yo vivía allí, yo no era vegana. Entonces, eso, súper agradecida de que Fini me ayudase con esta parte de la fiesta. Tenemos, tela... Tela más, tela. ¡Hala! Tres niños. Cuatro niños, dos niñas. ¡Hala, el niño ya! ¿Cómo han ido las votaciones? Trece sobre siete. Trece niños, siete niñas. ¿En serio? ¡Qué falso! Todo el mundo decía que iba a ser niña y ha dicho... Tu familia ha dicho de niña, pero... Yo niño siempre. Hacemos recuentos de trozos de pizza que no ha comido. Espero que hayáis disfrutado vosotros también de haber montado la fiesta porque yo quería grabaros todo cómo se montaba la fiesta tipo vlog y luego la revelación, más que la revelación en sí. Quería que formaseis parte también de todo este día y también guardarlo para nosotros. Así que millones de gracias a vosotros también por estar siempre aquí con nosotros, alegrándonos de momentos como este y acompañándonos. Y nada, no me enrollo más. Mando un beso súper grande y a partir de ahora viene, pues eso, la recta final del embarazo con muchos más vídeos de nuestra vida en Estados Unidos pero también mucho más vídeos de esta experiencia tan fuera de serie que estamos viviendo que aún yo no me creo que vayamos a tener un bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!